Bueno, en el momento de nuevo vamos la elite, las unidades que crees que volen a ser, aquí está, atentos todos, un minuto después arrancarán. A la invitación del comisario Monser Martínez, ¿cómo está Monser Martínez, comisario internacional, listo para estacionar? En cuanto nos han sido producida ya también, nos vamos a ir con todo. Ya están avanzados, no arranca la Fiori B y la Master B. Atentos. Sí, efectivamente, la femenina, donde quedaron las mujeres, donde quedaron los participantes de la femenina, bueno, se van con ellos, allá está Mancela Fruto, allá está Linda Santoro, allá está la gente de Colombia, atención con Colombia, que viene por toda esta clásica de ritos barrios. En cuanto nos anuncios, atención, ya nos vamos. Si el punto cerrado, no hay información, así es que está todo listo para arrancar. Recuerden que tendremos meta volante. Recuerden que tendremos meta volante en la vuelta 4 a 6a función. Porque el que pase primero en esta zona, se llevará el premio de la meta volante, bueno, porque me está apoyando con todo, gracias. La meta de montaña, ya lo saben ustedes, allá en la truena del kilómetro 20 de esta competencia, ¿ves qué ascenso? Nuevo planeta de competencia, la meta de montaña, iluminada por el mundo. Les quiero pedir, por favor, un apoyo para Carlos Mueves, a tal descanse. Meta de montaña, Carlos Mueves. Y vamos a ver quién va a ser el campeón de la meta de montaña en la categoría ELIN. Gracias a todos los que les estamos listos. Atención, estamos listos. Yo te voy a poner las autoridades. Presidente de la Federación Americana de Siquismo, la Comisión de Sapa y la Siquilla Física y el Deporte, Don Solange Hense, la directora que también ha hecho la pulsa. Don Solange Hense, las autoridades. Don Solange Hense, volando a la plaza Padrito Juárez. Contrada, contada. Policía ya nos está contando avance. Policía ya nos está informando que están soñando, recuerden que estos hombres van a más de 60 kilómetros por hora. Ya la reconocimiento, ya estamos, ok. Bueno, sal, hacia atrás. Ya no, güey. Dí que los tengo al de Alex, perdón. Ah, de Alex, eh, no, pero... Ya me mareaste, ya que... Arriba los vehículos, vamos, cuenta relativa. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡A la música venida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! La Cámara de la Cámara de la Cámara Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.